He visto a un grupo con ilusión, después de unas vacaciones, no dilatadas en el tiempo, pero sí con los deberes hechos. En el sentido de que marcamos el inicio de temporada en función del objetivo a conseguir el inicio de la temporada pasada, que era el entrar en Champions, y tenemos la calificación directa, por lo tanto, con los deberes cumplidos, y con la ilusión de comenzar una nueva temporada diferente, en el sentido de que todas las temporadas son diferentes, pero sí con un criterio de trabajo que la temporada pasada, por ejemplo, nos dio sus frutos. El Grupo de Líneas Generales ha venido en buena condición, lo que sí que es verdad es que es pronto para valorar, y para eso hemos generado una serie de pruebas complementarias. Como habéis podido apreciar hoy por la mañana, pues hemos realizado un trabajo de resistencia controlada, aparte de un trabajo técnico-táctico, digamos, como en la cual también tenemos una valoración, digamos, un tanto más subjetiva. Y ya hoy jueves por la tarde, mañana viernes y el sábado, pues estableceremos grupos de trabajo para ir recopilando información desde el punto de vista físico-médico y poder generar grupos de trabajo acordes a las cualidades y un poquito a la valoración individualizada de cada uno de los jugadores. En líneas generales, el trabajo de pretemporada en cuanto a ciclo de trabajo, a mesociclo, va a ser muy similar. Tenemos diez días de trabajo en paterna, en la cual, bueno, pues estableceremos una dinámica de doble sesión, intentando realizar una serie de sesiones complementarias por la mañana, pues para mejora de las cualidades de fuerza, de la resistencia, de la iniciación al trabajo, digamos, de velocidad. Por las tardes nos dedicaremos más al apartado, digamos, técnico-táctico. El ciclo de trabajo va a ser muy similar. Y, bueno, la diferencia con respecto a la temporada pasada es el lugar, digamos, al cual vamos a acudir a realizar el stash. Este año nos iremos a Austria, a Klagenfurt, y el número, digamos, de partidos y la dinámica de trabajo será muy similar. Este año comenzamos, la liga comienza una semana antes, pero en cuanto a días de trabajo aproximadamente tenemos los mismos, son seis semanas, y la dinámica será un tanto similar, sabiendo, evidentemente, que todas las temporadas no son iguales. Pues aproximadamente en torno a unas 50 sesiones de trabajo, contabilizando las sesiones incluso que realicemos el día de partido. No, bueno, como bien te indicaba al inicio, estamos recogiendo información en lo referente a pruebas antropométricas, en lo referente a registro de frecuencia cardíaca en esfuerzo. Pues hemos realizado un trabajo intermitente a unas velocidades no muy elevadas, un trabajo de carga continua. Tenemos referencias prácticamente de todos los jugadores, a excepción de algún jugador del filial, y, bueno, tanto Adil Ramí como Diego Alves. El resto tenemos ya referente a la temporada pasada. Iremos haciendo una valoración con respecto, digamos, a ese elemento. Pero, bueno, todavía, digamos, es pronto, en el sentido de que hoy mismo por la tarde, pues, bueno, haremos un estudio más exhaustivo de lo que supone el trabajo de carrera en cuanto a la técnica de zancada, aspectos más cualitativos, acción, digamos, de salida en velocidad, fuerza explosiva, y también una serie, digamos, de pruebas médicas que nos irán indicando, pues, el estado, digamos, de los jugadores para, a partir de la próxima semana, establecer grupos de entrenamiento, tanto en el trabajo de fuerza, en el trabajo de gimnasio, como en el trabajo, sobre todo, de resistencia. ¡Gracias!